Hola amigos, este es el avance informativo de UCB Noticias. Hay otros 10 probables casos. El gerente regional de salud confirmó el primer paciente contagiado de gripe AH1N1 en la libertad. Se trata de un niño de 4 años quien está siendo atendido en el hospital regional. Vacunas podrían acabarse. Por temor al contagio, cientos de personas de todas las edades acuden a hospitales y centros de salud de nuestra ciudad para vacunarse en contra de la temible gripe AH1N1 cuando la prioridad la tienen los menores de 5 y mayores de 60 años. Trujillo, Próxima Metrópolis. Consejo Provincial aprobó por unanimidad el Plan de Desarrollo Metropolitano de Trujillo 2012-2022. Programa involucra a 153 proyectos de inversión y con la aprobación requerida se podrá buscar el financiamiento necesario para la ejecución de obras. Mineras contra el Paredón. Sindicato de Trabajadores de Minera Poderosa lleva 9 días en huelga reclamando igualdad para todos los trabajadores. En tanto, pobladores de Sánchez Carrión protestan contra empresa Minas Pampa por destruir monumentos arqueológicos y viviendas en la zona. Conviven con el peligro. Pared de colegio colapsó en el milagro. Madres de familia exigen apoyo de autoridades para remodelación de estructuras y brindar mayor seguridad en la zona, pues ahora el colegio es más propenso a robos. Dañada fatal. Un empresario pesquero murió tras estrellar su moderna camioneta contra un poste de alta tensión en la Panamericana Norte. Al parecer, se habría quedado dormido. Amigos, esto fue un adelanto de lo que verá esta noche a las 8 en la edición central de Uso de Noticias. Continúe disfrutando de toda la programación de Uso de Noticias. Permiso.